32 cuartos es reducible o irreducible, para ello nos preguntamos, ambos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo, sí o no, sí verdad, porque el 32 y el 4 ambos pueden dividirse entre 2, como se pueden dividir entre un mismo número, entonces sí, es reducible, así que lo vamos a reducir, entonces primero a los 2 lo dividimos entre este 2 que se podían, arriba 32 entre 2 es 16, abajo 4 entre 2 es 2, de nuevo entre 2, arriba 16 entre 2 es 8 y abajo 2 entre 2 es 1, 8 y 1 ya no se pueden dividir entre ningún número de los que están abajo, por eso hasta ahí, esta sería entonces la fracción es reducible, el 8 de arriba y el 1 de abajo, o divides 8 entre 1 es 8, así también puede quedar, y listo.